Un can fue reportado pernoctando en las calles del distrito. Nuestro personal de la brigada canina y el serenazgo le brindaron atención inmediata llevándole agua, comida y una cama, mientras nuestra veterinaria le realizaba las evaluaciones respectivas. Brunito, como se le ha llamado cariñosamente, es de edad avanzada y tiene problemas de desnutrición y en la piel, por lo que procedimos a gestionar su tratamiento. Luego de unos días de haber desaparecido y tras una intensa búsqueda, logramos ubicarlo y trasladarlo con cuidado, debido a su conducta agresiva propia de su nerviosismo a la clínica veterinaria Grumer, que apoyará en su tratamiento. En tanto, en coordinación con representantes animalistas del proyecto Patitas, se ha iniciado la búsqueda de una familia que pueda acogerlo. ¡Gracias!